Muy bien, pues vamos a reingresar al auditorio, a las personas que están con nosotros. Les invitamos a que pasen nuevamente a la sala para dar inicio a nuestro siguiente panel. Gracias, señor presidente. Gracias a todos los que están enlazando con nosotros en las redes sociodigitales a través de este Zoom y aquellos que nos acompañan de modo presencial aquí en el Auditorio de Rectoría de la Universidad Anáhuac. A lo largo de la jornada del día de ayer y el día de hoy, uno de los temas que estuvo fluyendo en la discusión, tanto en la discusión, en temas de análisis sobre Big Data, transformación digital de las organizaciones, todo lo que tiene que ver con la comunicación y la mercadotecnia digital, siempre atravesó con el tema de las noticias falsas. Y justo hoy vamos a tratar en este panel la estrategia de las tech news en la era digital y para ello nos acompañan excelentes expertos, a todos los grandes colegas y amigos que el día de hoy se encuentran aquí con nosotros y a quien yo les agradezco su aceptación y generosidad también para estar el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias doctora Mireia Márquez, muchísimas gracias a nuestro querido amigo también Mauricio García Castellanos y al maestro Luis Ángel Hurtado Razo. Gracias por haber aceptado la invitación de la Universidad Anáhuac para estar y sobre todo a la doctora Andrómeda Martínez Nemesio, quien nos estará acompañando el día de hoy como moderadora de esta mesa. Como ustedes saben, ella es la coordinadora académica de la maestría en gestión estratégica de medios y la maestría en periodismo estratégico y nuevos medios. Y hoy nos acompañan ellos para discutir esta temática y me voy a permitir presentar a nuestra moderadora, la doctora Andrómeda Martínez Nemesio. Como lo decíamos, es nuestra coordinadora académica de estos dos programas que tenemos de posgrado aquí en la Universidad de Anáhuac. Ella es doctora en comunicación por la Universidad Iberoamericana y cuenta con un diplomado en periodismo de investigación por el CIDE y la Fundación POR. Es docente de asignatura desde hace 13 años de la Facultad de Ingeniería y de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como por ocho años de la Universidad Iberoamericana. A nivel profesional, se desempeñó por más de seis años en el área de comunicación social, en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y como coordinadora regional en el INE en el proceso electoral de 2009 y líder de análisis técnico electoral en el 2018. Ha participado en diversos congresos de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y de la Asociación Latinoamericana de Sociología, así como de la Asociación Investigadores de la Comunicación. Ha colaborado como redactor en noticias en Radio Fórmula, Radio 13, Radio Educación y como periodista de investigación en el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeiro. Y es un honor darle la palabra para que puedas iniciar, doctora Andrómeda, los trabajos de esta jornada y este panel que tenemos. Adelante. Gracias, doctor Hidalgo. Muy buenos días. Me complace mucho presentar a nuestra primera ponente, quien es la doctora Mireya Márquez Ramírez, quien es especialista en estudios sobre periodismo académica titular del Departamento de Comunicación en la Universidad Iberoamericana, donde es profesora de los programas de la licenciatura, maestría y doctorado en comunicación. Posee un doctorado en comunicación por la Universidad de Londres, maestría en estudios sobre periodismo por la Universidad de Cárdenas, Reino Unido y licenciatura en comunicación social por la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. En su departamento ha coordinado la maestra en comunicación por el programa PNPC del CONACYC y el programa de prensa y democracia, Prende, de profesionalización de periodistas en activo. Se ha desempeñado como vicecoordinadora de la Red por la Libertad de Expresión contra la Violencia a Comunicadores. Actualmente es la responsable técnica del programa CAPSES, de capacitación en periodismo de salud y emergencias sanitarias, proyecto de investigación e incidencia social para capacitar a periodistas en la cobertura de la pandemia. Sus intereses versan en torno a las culturas y prácticas de periodismo en perspectiva comparada, roles periodísticos, profesión y profesionalización, periodística, empleo y precariedad, rutinas de producción, seguridad y riesgo, periodismo deportivo, periodismo en salud, periodismo regional y tematizado. Producción de noticias y sistemas de medios sobre estos temas ha publicado más de 30 publicaciones en revistas y editoriales de alto prestigio. También el día de hoy nos acompaña el maestro Mauricio García, quien es consultor político y es uno de los consultores más prestigiados y reconocidos de América Latina. En 2021 fue premiado en el RIT Awards por la mejor campaña del año, el mejor spot político del año y la mejor ejecución gráfica del año, además de haber sido nominado como mejor consultor del año. Es egresado de la maestría en Políticas Managed por la George Washington University. Se ha hecho cargo de la estrategia de más de 50 campañas electorales en México, Estados Unidos, Perú, Colombia y Guatemala, así como de la comunicación de un sinfín de gobernadores, secretarios de Estado, alcaldes, senadores y diputados. Es profesor en la maestría de Políticas Managed en la George Washington University, así como en el diplomado de Marketing Político del ITAM y en la licenciatura en Comunicación de la UPEC. Y finalmente tengo el gusto de presentar al maestro Luis Ángel Hurtado Razo, quien es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Realizó estudios de maestría en Estudios Políticos y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma Casa de Estudios. Cuenta con estudios de maestría en Ciencias Políticas por la Universidad de Soborna de París. Es doctorante en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y tiene la especialidad en Comunicación y Diseño de Campañas en el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es profesor investigador en la misma facultad, académico en la licenciatura de Ciencias Políticas en la Universidad Iberoamericana Campo Ciudad de México. En su haber cuenta con cinco libros publicados en México, todos ellos sobre estudios de comunicación política durante los procesos electorales 2006, 2012 y 2018 en México. Cuenta con más de 20 artículos de corte académico publicados en las principales revistas científicas de México y Latinoamérica. Ha impartido más de 60 conferencias en distintas universidades nacionales y 10 universidades en el extranjero. En el ámbito profesional, se desempeña como director general de la consultoría de comunicación política aplicada, donde ha participado como estratega en 90 elecciones, de las cuales ha obtenido la victoria en 87 de ellas. Como consultor, ha asesorado en estrategias de comunicación y gestión de gobierno de 40 gobiernos, instituciones y organizaciones no gubernamentales. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y empezar este panel invitando a la doctora Mireya Márquez a que nos comparta su ponencia, la cual tendrá un tiempo de 15 minutos, seguida después por el maestro Mauricio García, perdón, y finalmente por el maestro Luis Ángel Hurtado Raza. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Es para mí un honor saludar a la comunidad de la Universidad de Anáhuac y agradecer que estén conectados en este fin de semestre, que sabemos que además es complicado para todos. Y un saludo a mis colegas panelistas. Me alegra ser la primera panelista por una razón simple, porque más que tenerles una ponencia sobre qué son las noticias falsas, que mis colegas panelistas, especialmente Hurtado supongo, harán más énfasis en ello, me gustaría discutir algunos de los contextos que propician que las noticias falsas se propaguen, que las noticias falsas se propaguen, se generen, se produzcan y las estemos discutiendo aquí. Y creo que están muy de la mano con este fenómeno que pongo en el título de infoxicación, pero además, creo que se exacerba su efecto en un contexto de alta polarización política y encima de todo en la... ...digital. Como ven, son demasiadas variables que hacen posible que hoy estemos aquí, en este panel, discutiendo las noticias falsas. Bueno, un ejemplo lo tenemos tan solo en... Se me enredaron las... ...las diapositivas. ...pero tenemos un claro ejemplo en las campañas del 2018, ¿no?, que estuvieron caracterizadas por una enorme cantidad... ...de noticias falsas, en un contexto de nuevo, de, como se dice en inglés, radical politics, ...de política partidista, altamente radical, en el que las noticias falsas se vuelven un instrumento de crítica y de combate, sobre todo contra los candidatos punteros. ...que en este caso, en su momento, pues era el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí les pongo en la pantalla... ...una serie de ejemplos de cómo distintos tipos de noticias, que además, como sabemos, no hay una cosa llamada noticias falsas... ...hay una tipología amplia, extensa, profunda, sobre lo que esto significa, pero... ...y esto no es para victimizar al presidente, ni mucho menos, sino para poner de ejemplo cómo... ...un candidato ganador suele ser el blanco, precisamente, o el candidato... ...un candidato puntero suele ser, generalmente, el blanco de una serie de noticias que circulan en las redes sociales y que se hacen, además, muy virales. ...y, por ejemplo, tenemos aquí seis ejemplos de... ...del... ...declaraciones del Papa Francisco, de declaraciones de Angélica Rivera... ...grupos en Facebook que hacían eco a muchas de estas noticias... ...la relación de Maduro con... ...con AMLO, ¿no?, y como nos va a hablar Mauricio... ...también de los... ...de los deep aches... ...pues creo que, sobre todo en campañas electorales, este tipo de modalidades, pues, son muy prevalentes. Por otro lado, también tenemos noticias que, si bien son verdaderas, empiezan, digamos, a... ...a crear mucho ruido en redes sociales... ...en una suerte de teléfono descompuesto, en el que se empiezan a agregar más y más detalles. ...por ejemplo, ¿recuerdan...? ...hace como cinco meses, cuando AMLO se cortó el cabello en Palacio Nacional y dijo que solo su peluquero le tomaba el pelo o algo así, fue una declaración... ... etc. ... ... ... ... ... ... ... Gracias. Gracias. Para dar inicio a nuestro siguiente panel. Gracias. 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 Gracias por haber aceptado la invitación de la Universidad de Anahuas para estar. Y sobre todo a la doctora Andrómeda Martínez Nemecio, quien nos estará acompañando el día de hoy como moderadora de esta mesa. Como ustedes saben, ella es la coordinadora académica de la Universidad en Gestión Estratégica de Medios y la Maestría en Periodismo Estratégico y Nuevos Medios. Y hoy nos acompañan ellos para discutir esta temática y me voy a permitir presentar a nuestra moderadora, la doctora Andrómeda Martínez Nemesio, como lo decíamos, es nuestra coordinadora académica de estos dos programas que tenemos de posgrado aquí en la Universidad de Anáhuac. Ella es doctora en comunicación por la Universidad Iberoamericana y cuenta con un diplomado en periodismo de investigación por el CIDE y la Fundación Porca. Es docente de asignatura desde hace 13 años de la Facultad de Ingeniería y de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como por 8 años de la Universidad Iberoamericana. A nivel profesional se desempeñó por más de 6 años en el área de Comunicación Social, en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y como coordinadora regional en el INE en el proceso electoral de 2009 y líder de análisis técnico electoral en el 2018. Ha participado en diversos congresos de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y de la Asociación Latinoamericana de Sociología, así como de la Asociación de Investigadores de la Comunicación. Ha colaborado como redactor en noticias, en Radio Fórmula, Radio 13, Radio Educación y como periodista de investigación en el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeiro. Y es un honor darle la palabra para que pueda iniciar, doctora Andrómeda, los trabajos de esta jornada y este panel que tenemos. Adelante. Gracias, doctor Hidalgo. Muy buenos días. Me complace mucho presentar a nuestra primera ponente, quien es la doctora Mireya Márquez Ramírez, quien es especialista en estudios sobre periodismo académica titular del Departamento de Comunicación en la Universidad Iberoamericana, donde es profesora de los programas de la licenciatura, maestría y doctorado en Comunicación. Posee un doctorado en Comunicación por la Universidad de Londres, maestría en estudios sobre periodismo por la Universidad de Cárdenas, Reino Unido y licenciatura en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. En su departamento ha coordinado la maestría en Comunicación por el programa PNPC del CONACY y el programa de Prensa y Democracia Prensa. De profesionalización de periodistas inactivos. Se ha desempeñado como vicecoordinadora de la Red por la Libertad de Expresión contra la Violencia Comunicadora. Actualmente es la responsable técnica del programa CAPTES de capacitación en periodismo de salud y emergencia sanitaria, proyecto de investigación e incidencia social para capacitar a periodistas en la cobertura de la pandemia. Sus intereses versan en torno a las culturas y prácticas de periodismo en perspectiva comparada, roles periodísticos, profesión y profesionalización, periodística, empleo y precariedad, rutinas de producción, seguridad y riesgo, periodismo deportivo, periodismo en salud, periodismo regional y temática. Producción de noticias y sistemas de medios. Sobre estos temas ha publicado más de 30 publicaciones en revistas y editoriales de alto texto. También el día de hoy nos acompaña el maestro Mauricio García, quien es consultor político y es uno de los consultores más prestigiados y reconocidos de América Latina. En 2021 fue premiado en el RIS Award por la mejor campaña del año, el mejor spot político del año y la mejor ejecución gráfica del año, además de haber sido nominado como mejor consultor del año. Es egresado de la Maestría en Políticas Mánager por la George Washington University. Se ha hecho cargo de la estrategia de más de 50 campañas electorales de México, Estados Unidos, Perú, Colombia y Guatemala, así como de la comunicación de un cincín de gobernadores, secretarios de Estado, alcaldes, senadores y diputados. Es profesor en la Maestría de Políticas Mánager en la George Washington University, así como en el Diplomado de Marketing Político del Sán y en la Licenciatura en Comunicación de la República. Y finalmente tengo el gusto de presentar al maestro Luis Ángel Hurtado Razo, quien es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Realizó estudios de maestría en estudios políticos y sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Madrid. Cuenta con estudios de maestría en Ciencias Políticas por la Universidad de Soborna de París. Es doctorante en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y tiene la especialidad en Comunicación y Diseño de Campañas en el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es profesor investigado en la misma facultad, académico en la Licenciatura de Ciencias Políticas en la Universidad Iberoamericana, Tampo Ciudadano. De su haber cuenta con cinco libros publicados en México, todos ellos se reciben de Comunicación Política durante los procesos electorales 2006, 2002 y 2018 en México. Cuenta con más de 20 artículos de corte académico publicados en las principales revistas científicas de México y Latinoamérica. Ha impartido más de 60 conferencias en distintas universidades nacionales y 10 universidades en el estudio. En el ámbito profesional, se desempeña como director general de la consultoría de Comunicación Política Aplicada y ha participado como estratega en 90 elecciones, de las cuales ha obtenido la victoria en el 2012. Como consultor, ha asesorado en los procesos de comunicación y sesiones de gobierno de 40 gobiernos, instituciones y organizaciones no globalizadas. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y empezaré este panel invitando a la doctora Mireya Márquez a que nos comparta su ponencia, la cual tendrá un tiempo de 15 minutos, seguida después por el maestro Mauricio García. Y finalmente por el maestro Luis Manuel Gustavo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctora. Para más énfasis en ello, me gustaría discutir algunos de los contextos que propician que las noticias falsas se propaguen, que las noticias falsas se propaguen, se generen, se produzcan y las estemos discutiendo aquí. Y creo que están muy de la mano con este fenómeno que pongo en el título de infoxicación, pero además creo que se exacerba su efecto en un contexto de alta polarización política y encima de todo en la era digital. Y como ven, son demasiadas variables que hacen posible que hoy estemos aquí en este panel discutiendo las noticias falsas. Bueno, un ejemplo lo tenemos tan solo en las diapositivas, pero tenemos un claro ejemplo en las campañas del 2018, que estuvieron caracterizadas que estuvieron caracterizadas por una enorme cantidad de noticias falsas en un contexto de nuevo, como se dice en inglés, radical politics, de política partidista altamente radical, en el que las noticias falsas se vuelven un instrumento de crítica y de combate, sobre todo contra los candidatos punteros. Que en este caso, en su momento, pues era el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí les pongo en la pantalla una serie de ejemplos de cómo distintos tipos de noticias, que además, como sabemos, no hay una cosa llamada noticias falsas, hay una tipología amplia, extensa, profunda sobre lo que esto significa. Pero, y esto no es para victimizar al presidente, ni mucho menos, sino para poner de ejemplo cómo un candidato ganador suele ser el blanco precisamente, o el candidato puntero suele ser generalmente el blanco de una serie de noticias que circulan en las redes sociales y que se hacen además muy virales. Si por ejemplo tenemos aquí seis ejemplos de declaraciones del Papa Francisco, de declaraciones de Angélica Rivera, grupos en Facebook que hacían eco a muchas de estas noticias, las noticias, la relación de Maduro con AMLO, ¿no? Y como nos va a hablar Mauricio también de los good fakes, pues creo que sobre todo en campañas electorales, este tipo de modalidades son muy prevalentes. Por otro lado, también tenemos noticias que si bien son verdaderas, que empiezan, digamos, a crear mucho ruido en redes sociales, ¿no? Digamos, en una suerte de teléfono descompuesto en el que se empiezan a agregar más y más detalles. Por ejemplo, recuerdan hace como cinco meses cuando AMLO se cortó el cabello en Palacio Nacional y dijo que solo su pelicero le ha tomado el pelo o algo así. Fue una declaración muy curiosa que AMLO hizo a sabiendas del impacto que causa precisamente en las redes sociales, porque creo que si algo podemos reconocerle al presidente es que es un personaje muy vivo para predecir la reacción, ¿no? Y sabía que el tipo de reacciones que iba a haber, pues son, aquí pongo unos tweets que ilustran claramente cómo empieza a reaccionar el Twitter ante esas fotografías de AMLO tomándose el pelo, ¿no? Yo creo que es un presidente interesante en términos de establecimiento de la agenda, ¿no? Sabe acaparar los reflectores y prácticamente decir cualquier cosa para que un día sí y al otro también, es más, ya no es ni un día sí ni al otro también, es un minuto sí y al otro también estamos discutiendo lo que hace. Y sabe perfectamente que le van a hacer memes, sabe perfectamente que muchas de estas noticias se van a desgiversar o a hacer falsas, etcétera. Pero bueno, lo interesante para mí es el hecho de que las noticias falsas ya no son un fenómeno marginal, clandestino, como solía suceder antes de la era digital, ¿no? Porque tampoco estamos hablando, por supuesto, de un fenómeno nuevo. La historia de la propaganda en parte es la historia de las noticias falsas y la lucha por el establecimiento de la verdad, lo que sea que eso significa. Pero en la era digital lo que ha venido a pasar es que las noticias falsas, pues, se vuelven centrales. Tan centrales que la burla de quién las usa más para atacar al enemigo, creo que es el pan nuestro de cada día en la política mexicana de hoy día, ¿no? Y el ejemplo más reciente lo tenemos, por supuesto, con Joaquín López Dóriga. Es importante que diga que Joaquín López Dóriga, porque de nuevo, las noticias falsas creo que han pasado de ser de un fenómeno marginal, quizás atribuible a intereses oscuros, a bots, a ser parte de la lucha, porque ya no le diría debate, ¿no? De la lucha política en el día a día en Twitter. Entonces, el hecho de que un conductor de un noticiero muy importante en radio y además uno de los conductores estelares del noticiero televisivo por tantos años, digamos, haya caído en la trampa del fake sobre el simulador, este del tren donde vive el presidente del aeropuerto y que incluso un expresidente le dé retuit, son fenómenos que creo que si bien las noticias falsas, como decía, son un fenómeno nuevo, sí son un fenómeno que se vuelve tan central, digamos, que lo que antes solía ser la élite informativa, incluso la élite política, toman ya las noticias falsas como un arma de lucha política, claramente. Y cuando uno abre a Twitter es prácticamente abrir la cortina, ¿no?, y ver cómo se echan tomatazos unos a otros y a ver de quién es el fake news del día, ¿no? Si del gobierno, si de sus opositores, si de los mal llamados ejefans o de los mal llamados ejejeitos. Bueno, esto por supuesto no es nuevo, ¿no? Los propios medios de comunicación registraron cómo en la campaña del 2018, las páginas en Facebook y cuentas en Twitter que reproducían noticias falsas, crecieron prácticamente el doble o el triple que lo que lo hacían, digamos, las páginas que transmitían noticias genuinas en redes sociales. Es decir, estamos realmente ante un producto, ¿no? Voy a usar esta frase a riesgo de simplificar, pero estamos claramente ante un producto que vende, ¿no? Las noticias falsas son el producto que establece o quita verdades, que impone o establece mentiras. Tanto así que, bueno, vemos cómo la BBC, pues retoma este punto de cómo las noticias que transmiten noticias falsas a favor o en contra de AMLO, pues realmente crecieron durante la campaña. Mis colegas panelistas que son más especialistas en ello, supongo, hablarán del tema. El punto es que las noticias falsas claramente, pues son un arma política y tienen un objetivo claro de politización, especialmente en contextos como la pandemia, donde, como sabemos, al inicio del 2020 pudimos atestiguar un sinfín, un sinfín de noticias sobre la pandemia, especialmente respecto a la guerra de cifras. El punto es que incluso en contextos en los que claramente no hay una elección o un puesto de elección popular en juego, también las noticias falsas, pues juegan un rol político, ¿no? Porque la desconfianza, la literatura académica, especialmente la literatura académica sobre comunicación de riesgo y comunicación en salud, es clara al señalar que cuando la gente desconfía de las autoridades sanitarias, sean del partido que sean, tienden a no tomar las medidas preventivas y claramente a no tenerse que revocar y guardar y no tener presión a distancia. Entonces, el hecho de que la población desconfíe de las autoridades, no sean la 4T, la 20T o lo que sea, en un contexto de pandemia, al principio, es contraproducente justamente para la toma de decisiones de salud. Eso no quiere decir que no tengamos que escudriñar a los gobiernos y que además la mayor parte de gobiernos de toda índole tienden a quedarse cortos en el manejo de la pandemia, es solo que las noticias falsas no ayudan al tema de establecer las medidas sanitarias, porque incluso un artículo como este, como el cubrebocas, también se vuelve contencioso, especialmente si el presidente y un subsecretario de salud tienen mensajes tan ambiguos sobre su eficiencia. Bueno, ah, miren, acá apareció, se me perdió la diapositiva sobre la vez que se cortó el pelo. Además, también circulaba esto de la derecha, como no solamente las noticias falsas, sino por supuesto cada uno de los medios de comunicación pues hace una lectura distinta dependiendo cuál es su postura política o ideológica o partidista. Bueno, ya me regreso a eso. Supongo que mi querido Luis Ángel va a explicarnos los distintos tipos de técnicas que existen, entonces no te voy a robar el show con esto. Lo que sí es que es importante decir que desde los profesores de periodismo, los investigadores de periodismo vemos con preocupación que incluso estudiantes de comunicación a veces tienen una baja alfabetización digital, es decir, que estamos tan acostumbrados a los contenidos virales que a darles share o a mandarlos por WhatsApp, que solemos culpar a nuestras tías, a las generaciones mayores, pero en realidad estudios mundiales indican que son precisamente las generaciones más jóvenes las que tienden a compartir más noticias. Y esto es preocupante, ¿no?, porque por muchas razones, creo que sería simplista simplemente atribuir a una generación conectada a las redes sociales, de eso es precisamente de lo que voy a hablar. ¿Por qué compartimos redes? ¿Por qué a lo mejor no sabemos o no podemos o no tenemos las habilidades para distinguir una noticia falsa de una que no es? Y aquí es donde les voy a dar, digamos, nueve píldoras de reflexión, nueve factores que creo yo que juegan un papel importante para la comprensión de este fenómeno. Para este fenómeno, sobre todo de infoxicación, que es como se le ha dicho, al exceso de información en donde además las noticias falsas juegan un papel. Bueno, ¿cuáles van a ser mis nueve píldoras? Y cuenten a ver si se hizo nueve, porque luego… Bueno, la primera cosa es que se nos enseñó, ¿no?, en la universidad y en los posgrados, en la teoría, que hablar de esfera pública implicaba, ¿no?, en una democracia en construcción o en desarrollo con la mexicana, implicaba que tendríamos que aspirar a tener una esfera, digamos, una esfera pública muy robusta, como decía Habermas, que implicaba un debate racional, ¿no?, es decir, tal cual pasaban los cafés del siglo XVIII incluso en Francia o en Inglaterra, ¿no?, y que dio, digamos, paso a los ideales de la Revolución Francesa, se asumía que, pues, la esfera pública o la emergente opinión pública tenía que ver con individuos que a título personal discuten o debaten temas de interés público, ojo, de interés público, ¿no?, de interés privado, pero sobre todo en un ánimo racional, que somos capaces de discutir y de disentir y de debatir racionalmente los asuntos públicos de forma libre, sin coacción, ¿no?, y que todos estamos en las mismas condiciones de hacer. Y yo creo que si contrastamos lo que ocurre en Twitter con esta concepción liberal de lo que significa la esfera pública, pues, rápidamente se empieza a caer sobre todo en la concepción del debate racional. Claramente, ya mucha de la literatura académica empieza a señalar, ¿no?, como también la emocionalidad, y particularmente en ambientes polarizados, empezamos a reaccionar con más emociones. Y si bien no es el tema de hoy, creo que también las campañas políticas de alguna forma se juegan apelando a las emociones, al miedo, al enojo, ya nos va a quedar el comunismo chavista, o al enojo de la mafia de poder violenta a nuestros derechos, lo que sea. Es decir, realmente el debate político de hoy día tiene muy poco de racional y mucho de emocional, ¿no? Si lo vemos en los debates electorales, realmente lo que ya los candidatos hacen, bueno, casi todos, porque AMLO no es de los que hagan mucho caso, creo, pero creo que si es alguien que gana las elecciones apelando al enojo de la gente, y no solo él, también Trump, y también los líderes electos apelan al enojo o al miedo de la gente para ganar elecciones. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con las fake news o las llamadas noticias falsas? Bueno, siguiente pildorita, que cuando la gente, ¿no?, tiene las emociones exaltadas, ¿no?, y esto desde la psicología se explica, ya desde la psicología social de Freud, desde el principio del siglo XX, había esas discusiones de la psicología de masas y de cómo las emociones exaltadas lo que generan es un atrincheramiento de pensamiento, ¿no? Entonces, una segunda pildorita es esta frase que se ha puesto muy de moda, de no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y la frase nos hace gracia, la escuchamos aquí, allá y a tuya, pero realmente es una frase, ¿no?, que los filósofos de la ciencia y los epistemólogos se irían para atrás. Ya no es un pienso, luego existo, sino la posverdad es un creo, luego estoy en lo correcto. Es decir, si bien fue con la elección de Donald Trump en Estados Unidos que se vuelve a poner de moda la discusión de las noticias falsas y sobre todo se acuña este concepto de la posverdad, creo que es importante entender en qué medida en México, ¿no?, estamos muy acostumbrados a que las verdades de los políticos sean muy, muy distintas, ¿no? En los ochentas las frases de López Portillo eran muy famosas, de que cada vez que te decía la tortilla no va a subir, era que la tortilla iba a subir, ¿no? Y los mexicanos de entonces aprendimos, bueno, era yo pequeño todavía, pero aprendieron a leer entre líneas este tipo de discursos. El punto es que estamos, creo yo, en posibilidades de decir que en algunas circunstancias hay un régimen de posverdad en el que la verdad se extiende en este ejercicio de comunicación llamado la mañanera, pues es una verdad muy distinta a la que tienen varios sectores sociales en este país. No tengo pruebas, pero tampoco duda de que el presidente es corrupto, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que Peña Nieto no tenía una sola casa blanca, sino 20 casas blancas. Y en una historia como la mexicana, ¿no? Donde tendemos a ser tan desconfiados de la clase política y con muy buenas razones, nosotros llevamos viviendo con este mantra de no tengo pruebas, pero tampoco dudas, por siglos, ¿no? no es algo que apenas haya surgido en el 2016. El problema es que entonces nos acostumbramos a no querer saber la verdad, ¿no? A realmente no saber que probablemente de todas las posturas en disputa, cada uno tenga una parte de verdad, pero no necesariamente toda. Bueno, además de todo, si a esto le agregamos como esta nueva pindorita de reflexión que les doy, la tercera es lo que yo y otros le llamaríamos el paraperiodismo, ¿no? Así como está lo paranormal, bueno, también está el paraperiodismo, es decir, aquello que se parece a, pero no es. Entonces, en un contexto donde se nos dijo a principios de este milenio que el internet iba a democratizar nuestras voces, que nos iba a permitir a todos, digamos, desafiar las lógicas de los medios imperialistas y de los medios mainstream y que ya las voces de los marginados iban a poder escuchar en internet, pues bueno, de nuevo asumémonos al Twitter y veamos cuáles son las voces que se están agarrando a golpes un día sí y a golpes a frutazos un día sí y otro también. En ese contexto entonces surge este paraperiodismo en medio de una crisis no sólo económica, porque cuando se habla de la crisis de los medios parecería que es un fenómeno netamente económico, fruto de los cambios del periodismo postindustrial que se está dando en México y en otros países también es una crisis de institucionalidad y una crisis sobre todo de credibilidad que tienen muchos medios establecidos por una historia muy bien documentada de colusión entre las élites mediáticas y las políticas y además una extrema brecha y división entre los ejecutivos de los medios que van para un lado, que ven por sus intereses y los periodistas cada vez más frustrados porque sus ideales periodísticos no logran concretarse en la práctica. Entonces, ante una crisis de medios pues surge estos personajes como Chumel Torres o como Cayo de Hacha o como muchos de estos personajes que no necesariamente son periodistas en los términos que el periodista profesional entiende pero que están desafiando la lógica de la profesión en muchos sentidos y que nos han hecho preguntar a los especialistas en esto cuál es la jurisdicción del periodismo y cuáles son los límites y a dónde termina. Esto además va acompañado por esta píldora número cuatro que son los mitos del consumo en la era del clickbait. Entonces, para afrontar esta crisis que se cree que tienen los medios ah bueno, entonces hay que recurrir siempre mitificando a la audiencia por supuesto, siempre echándole la culpa a la audiencia por supuesto. ¿A qué se recurre? Pues a noticias ligeritas. Aquí les pongo un ejemplo, si al abrir una sandía ves esta grieta en ella, no la comas, ¿no? Estamos realmente bombardeados por noticias de este tipo en la era digital de tres párrafos, de cuatro, no importa ya la fuente, no importa quién lo dice porque la gente quiere leer rápido porque te leen en teléfono, ¿no? Entonces, de alguna forma hay un círculo vicioso en el que los medios nos infantilizan y creen que las audiencias queremos más y más y más contenido de este porque para ellos el click significa aprobación y no necesariamente. Entonces, claro, cuando los medios digitales que es lo que ya empezamos a consumir más que medios tradicionales nos dan tres párrafos de noticias sobre sandía, es fácil entonces es que haya personajes como Chumel y otros que crean que hacer el periodismo que es relativamente sencillo, es decir, no es culpa de estos personajes, es en realidad fruto de la degradación de los estándares y es que alguna vez hubo de calidad del propio periodismo. Y si a eso le agregamos además que en la era digital la opinión pública es más bien pues una carrera por los likes, los seguidores y en la era de selfies la gente que en YouTube tenga la mayor cantidad de seguidores a veces pareciera que es el sinónimo de calidad. Entonces, no porque Chumel nos caiga bien porque hace buen chiste, eso es bien cómico, eso no significa necesariamente que tenga mayor credibilidad, pero los estándares de cómo medimos a la gente que incluye en la opinión pública creo que están cambiando. Por tanto, otra pildorita de reflexión que quiero dejarles hoy es si estamos o no ante una nueva era de propaganda Revisite 2.0. Si regresamos a hace exactamente un siglo, cuando este señor llamado Harold Laswell, el padre de los estudios de comunicación estudiaba la propaganda, realmente pareciera que no ha pasado un siglo desde que él y luego uno de sus más fervientes seguidores llamado Joseph Goebbels, pues articularon estos principios de propaganda de que es fácil que una mentira repetida mil veces y por distintos canales se convierta en verdad y que entre más sencillo el mensaje más influencia tendrá. Cada vez que queremos enterrar las viejas teorías de comunicación, pues quizás vuelven con otras capas, con otros ropajes a hacernos reflexionar, si no en el fondo este modelo de fake news ya lo vimos hace un siglo, solo que sin el entorno digital que prevalece ahora. otro tema del que se habla mucho cuando se discuten las fake news y esta es otra pilderita de reflexión, es que las fake news son el elemento excelente en un contexto en el que prevalecen las burbujas, las ondas de opinión, las llamadas echo chambers en inglés y los filtros que gracias a los algoritmos de las redes sociales tenemos todos en nuestro Facebook, de tal forma que si yo creo que AMLO es un dictador venezolano, etcétera, que es compadre de Nicolás Maduro y que va a terminar con la propiedad privada, pues mi Facebook y mi Twitter me van a sacar noticias de ese tipo sean falsas o no. Es decir, hasta qué punto no las noticias falsas son fruto de que los algoritmos de Facebook privilegien sobre todo las visiones radicales que tenemos de los asuntos públicos. Ya la última literatura académica también está empezando a matizar la idea de que realmente tenemos ecocámaras y que solamente nos exponemos a las opiniones afines a las de uno. De nueva cuenta, no es esto revivir las viejas teorías de comunicación y de opinión pública de Lassersfeld, que hablaba precisamente de que los efectos de los medios están no sólo mediados por influencers sino además solamente corroboran los sesgos que ya trae uno. Ya me quedan pocas de Andromeda. El número, la pildorita número 8, por tanto, tendría que ver con esta corriente digamos ya un poco más pesimista que estábamos viendo en los estudios de medios, que es que pues el optimismo de principios de los dos miles de que internet nos iba a ayudar a democratizar, que ya somos la era red, bien conectada, etcétera, pues no está dando más bien unos resultados, ¿no? Nos está mostrando la cara fea de esta discusión y de esta democratización de las voces. Yo no podría decir en qué lado del debate estoy, ¿no? Si soy más pesimista u optimista, todo va a depender de qué, pues de qué lado, de qué tanta teoría crítica consuma uno, pero el punto es que en cada elección más y más y más vemos cómo los supuestos ciudadanos en redes sociales no son más que granjas de bots que opinan igual, con fotos de perfil de gente muy joven, ¿no? Que quiere hacer sentir que todo mundo opina igual que uno y de nuevo, hasta qué punto esto no revive las viejas lógicas de los modelos de comunicación de hace un siglo. En clases los alumnos a veces me dicen profesor, ¿por qué nos enseña teorías tan viejas? Y les digo precisamente porque creo que no son tan viejas como pensábamos. Cada vez que les vamos a dar cristiana sepultura o judía sepultura la religión que sean vuelven a revivir como zombies estas teorías hoy digamos revestidas de redes sociales y de entornos digitales. Como vemos la cultura de la cancelación ¿no? Y esta nueve la píldora número nueve creo que es la que también genera la circulación y producción de noticias falsas. ¿de verdad vivimos en una democracia donde deliberemos los asuntos públicos? ¿vivimos solamente en una democracia procedimental en términos electorales? ¿o estamos también atestiguando un tipo de ejercicio democrático de click en el que nos indignamos por ciertos encabezados? Por tanto como los encabezados generan clickbait ¿qué tanto reaccionamos o no a los políticos por lo que nos indigna? Sobre todo en esta nueva cultura de la cancelación en el que por eso empecé hablando de las emociones en el que nuestro enojo nos hace reaccionar y como muestra muchos también estudios quizás pueden guiar de alguna u otra forma alguna de nuestras actitudes políticas y quizás hasta nuestro comportamiento político y quizás hasta nuestra intención del voto por lo pronto sabemos qué políticos queremos qué no qué periodistas queremos y qué no y qué noticias queremos y qué no con un like indignación encabezada así que estas son nueve píldoras de reflexión que dejo de por qué las noticias falsas parecen haber llegado para quedarse ¿no? esperando que mis compañeros panelistas puedan digamos explicarles de otro ángulo lo que pasa muchas gracias muchas gracias doctora Mireia Márquez a continuación el maestro Mauricio García les dará muchísimas gracias muy buenos días antes que nada muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar aquí acompañando a mis colegas un gusto pues un poco la idea de esta plática es que podamos abordar un poco el contexto de por qué por qué funcionan las fake news hacia dónde vamos y cómo lidiar con ellas porque creo que si bien es un esfuerzo muy importante dedicar a la sociedad para que no caiga en las fake news pues nosotros como profesionales de la comunicación pues tenemos que asumir que ahí están y qué vamos a hacer para lidiar con ellas justo traía también este ejemplo que mencionaba Mireia porque es un caso reciente que recientió el fin de semana y justo en un foro similar este hace un par de días yo le preguntaba a los asistentes quién pensaba que realmente López Obrador había engañado a la ciudadanía pidiendo un simulador y quién pensaba que simplemente un efecto de la cámara y que sí había estado en el vagón del tren el fin de semana y bueno unos levantaron la mano otros levantaron en la otra opción y yo les decía que prácticamente yo tenía un 90% de probabilidad podía predecir qué preferencia política tenía cada uno de ellos dependiendo de si habían creído o no habían creído esa noticia un poco lo mismo seguro esto es una información que hemos visto en muchísimos lados que en Dinamarca la gente que recibe programas sociales no puede votar igual yo les preguntaba quién cree y quién no cree y de la misma forma quien cree esta noticia yo les puedo decir qué preferencia política tiene y quien no la cree de igual forma por cierto es falsa esta información de Dinamarca toda la gente de Dinamarca puede votar todas las mayores de edad esta fue muy simpática y digo simpática porque bueno más bien es simpática pero trágica a la vez porque la persona que hoy es la directora de la agencia de noticias del estado Notimex esta persona que se llama San Juana Martínez se dedicó a difundir en 2014 2015 que los normalistas de Ayotzinapa habían sido quemados en los hornos de Bimbo y hoy esa persona es quien está a cargo de Notimex la agencia de noticias del estado entonces ah y traigo otro ejemplo que también acaba de pasar ayer bueno es un caso que lleva dos años pero justo ayer se resolvió y no sé si ustedes o vieron esta noticia en 2019 en donde un actor de una serie de televisión pues había denunciado que sufrió una agresión homofóbica y racista y pues todo el toda la élite demócrata de Estados Unidos se sumó a condenar esta agresión y cuando digo la élite es la élite o sea el hoy presidente Biden la hoy vicepresidenta Kamala Alexander Ocasio Cortés que es una de las principales voceras del partido demócrata el día de hoy Bernie Sanders y resulta justo ayer lo declaran culpable en un juicio a este actor por haber fingido esta agresión y pues resulta que todo fue una farra pero más allá de eso lo interesante es esto que hablábamos o sea como toda la corriente demócrata progresista de Estados Unidos se sube a la ola sin siquiera tener ninguna información al respecto y es un poco lo que vamos a platicar ahorita porque al final del día esto confirma y reafirma el relato y es por eso que son poderosas las noticias falsas muy rápidamente entendiendo las noticias falsas pues bueno como ya decía la doctora Mireya pues no son nuevas han estado con la humanidad todo el tiempo de hecho el mismo Platón se quejaba de Homero porque decía que sus fábulas eran como fake news los dos mismos fake news el día de hoy creo que simplemente el concepto se etiquetó y el hecho de etiquetar las cosas como ustedes saben pues adquiere otra dimensión cuando las nombramos y en segundo lugar obviamente pues el rol de las redes sociales que han potenciado la propagación de esta desinformación y el otro elemento ¿no? un nuevo entorno social que tiene tres características principales que ya también ya los mencionaba un poco la doctora en primero lugar pues tenemos una sociedad altamente polarizada nos guste o no nos guste y también se ha estudiado esto hay una correlación cuando hay tiempos de paz y hay tiempos de guerra cuando hay tiempos de guerra generalmente las sociedades tienden a unirse y cuando hay tiempos de paz las sociedades tienden a polarizarse entonces mientras sigamos teniendo un mundo en paz sin amenazas externas en los países pues muy probablemente seguiremos viendo sociedades polarizadas e incluso aún más polarizadas a lo que las tenemos el día de hoy en segundo lugar obviamente el concepto de la posverdad que es fundamental para entender esto y bueno pues entendemos la posverdad como este fenómeno en el que los hechos son secundarios y mi opinión y mis sentimientos y mis creencias y mis prejuicios van por delante y en tercer lugar lo que en Estados Unidos se le conoce como el identity politics que es como esta política identitaria en donde ciertos por pertenecer a grupos ya sea raciales religiosos o de cualquier otro tipo empiezan a tener un comportamiento similar y ciertas tendencias políticas similares pues ya mucho más colectivizadas y mucho menos individualizadas entonces cuando nosotros empezamos a entender este contexto pues nos vamos dando cuenta de por qué están aquí y por qué llevan años y por qué nunca se van a ir y aquí la siguiente pregunta es quiénes son culpables o quién es el culpable de que existan las fake news y se podría decir si son los medios de comunicación si son las redes sociales si son los políticos si son las marcas pero la verdad es que los culpables somos todos las fake news no existirían si no las consumiéramos y si no las creyéramos y somos culpables precisamente porque creemos las fake news porque confirman nuestras creencias como sabemos el ser humano toma cientos sino es que miles de decisiones día a día entonces nuestro cerebro utiliza ciertos atajos para no pensar demasiado todas las decisiones que tomamos entonces nos gusta simplemente consumir información que reafirma lo que nuestro cerebro ya piensa para precisamente no tener que pensar de más en algo que ya tenemos preconcebido en nuestra mente en segundo lugar se difunden muy rápido las fake news porque nos gusta ser los primeros en dar a conocer la información nos encanta que se crea que nosotros en el individual tenemos cierto acceso a información que nos hace únicos que nos hace estar en un grupo en el que nadie más está y entonces rápidamente le doy un retweet rápidamente le doy reenviada en el whatsapp porque yo soy el primero que se enteró y quiero que los demás se enteren también gracias a mí otro tema y esto es fundamental los políticos los medios nos dan lo que nos gusta o sea no existiría una cadena como Fox News o como del ala derecha o como MSNBC del ala izquierda si no hubiera un público que lo consume igual los políticos los políticos no dicen o hacen cosas que no van a tener una rentabilidad política obviamente lo que hacen y lo que dicen es porque saben o piensan que les va a arredituar de alguna forma en lo político entonces otra vez por eso les decía los culpables somos nosotros si X político o X medio de comunicación dijera algo y realmente tuviera un backlash que fuera contraproducente para el o para el medio pues obviamente no repetiría esas conductas pero las repiten porque tienen una repercusión positiva para ellos y otro tema también se habla mucho del algoritmo de las redes sociales pero la verdad es que el algoritmo de las redes sociales lo alimentamos nosotros lo alimentamos dándole click dándole retweet dándole compartir comentándolo y de hecho hace un par de años un grupo de investigadores en Estados Unidos hizo un estudio muy interesante donde las noticias o las publicaciones más virales quitaban discriminaban a todos los bots y se dieron cuenta que si bien los bots si servían para que fuera más rápida la viralización de la información se dieron cuenta que la penetración de la información era prácticamente igual entonces lo que nos confirma que el algoritmo lo alimentamos nosotros y nosotros somos los culpables de que ese algoritmo replique aún más la información falsa entonces como les decía aquí lo interesante creo como estudiosos y como profesionales de la comunicación tener claro tener claro que las fake news no se van a ir y no se van a ir porque funcionan y no se van a ir porque nos gustan y porque reafirman nuestra creencia y que reafirman nuestro relato entonces por eso yo les decía al inicio creo que si es muy importante el esfuerzo de educar a la sociedad para que no caiga en este tipo de desinformaciones pero no se va a ir y entonces nosotros como profesionales de la comunicación pues tenemos que tener claro esto y decir bueno pues que hacemos y como lidiamos con ellas y no solo no se van a ir yo les voy a decir que las fake news se van a poner peor y por qué se van a poner peor porque justo hablando ahorita en términos de moda de pandemia y de los virus pues es como un virus o sea conforme vayamos haciendo mayores defensas ante él pues se va fortaleciendo y se va haciendo más poderoso entonces conforme la sociedad se vaya educando y deje de caer en las fake news como las conocemos hoy pues se van a ir fortaleciendo de otras formas para que la gente vuelva a caer y aquí les pongo un ejemplo de cosas que vienen seguramente ustedes han escuchado lo que se le conoce a los deep fakes este es un ejemplo lo que se va a decir ¡Suscríbete! You see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would, someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the Internet. It's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information, is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you. Stay woke, bitches. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos como profesionales de la comunicación ante esto? Y traigo aquí algunos puntos que creo que valdría la pena platicar y si gustan podemos debatir al final. Pero yo diría, en primer lugar, y la mayor vacuna ante las fake news, ya sea, bueno, yo lo enfoco mucho siempre a la política porque me dedico a eso, pero creo que también aplica para una marca comercial, es construir un relato poderoso. Mientras la narrativa de tu candidato, de tu marca esté bien construido, va a ser más difícil que la gente crea información falsa sobre su proyecto. En segundo lugar, tener una comunicación proactiva y agresiva, y con agresiva no me refiero obviamente a violenta, sino a estar comunicando siempre de forma frontal y de forma asertiva. Esto es lo que comúnmente le conocemos como marcar agenda en la comunicación, y eso es muy importante. En tercer lugar, hay que estar alimentando a nuestra base constantemente, ya sea nuestra base de lectores o a nuestra base de consumidores, porque ellos son quienes van a salir a defendernos cuando salga información falsa. Cuarto, no dejar espacios vacíos de comunicación. Siempre, igual, cada vez decimos en la comunicación que es como el gas, que siempre alguien va a ocupar el espacio en un asunto comunicacional. Entonces, qué mejor que ese espacio esté lleno con nuestra versión de la historia. Y en un quinto lugar, algo que es fundamental, es movernos en un plano emocional. Esta es una discusión que siempre se tiene en la consultoría política, el voto racional contra el voto emocional, y está demostrado que el voto es una conducta 100% emocional. Incluso en la gente más preparada y con triple doctorado y postdoctorado, el voto siempre termina siendo un asunto emocional, un asunto de quién me cae bien, quién me cae mal, quién me produce angustia, quién me produce estrés, quién me produce miedo, quién me produce esperanza. Y al final, nuestro cerebro lo único que hace es toma los argumentos, las propuestas de campaña, para justificar una decisión que previamente ya habíamos tomado emocionalmente. Entonces, esas serían mis cinco recomendaciones para combatir las fake news desde el plano profesional. Y bueno, aquí nos quedamos también para sesión de preguntas y respuestas al final. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Mauricio García. Le cedo la palabra al maestro Luis Ángel Curtado. Tenemos un servicio del tiempo ajustado y pediré el permiso. Gracias. 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 Perfecto. Bueno, primeramente, muchísimas gracias. Agradezco muchísimo a la Universidad Nahua por la invitación y por supuesto por la realización de esta mesa de análisis alrededor precisamente del tema de las fake news. Bueno, primeramente quisiera iniciar, voy a dejar de compartir, esta no era la presentación, esta es la segunda que voy a utilizar, definiendo o más bien abordando el fenómeno de las fake news. Bueno, como bien ya lo dijeron mis colegas panelistas, no es un tema nuevo. La falsedad siempre ha existido. O sea, la falsedad ha estado presente desde el origen del hombre. El mismo Habermas lo dice, la acción comunicativa, que es uno de los aditivos precisamente de la socialización de la humanidad. La mentira siempre ha estado presente. Lo que ha cambiado precisamente con el tiempo son las dinámicas o los diferentes elementos para construir precisamente la falsedad y la mentira, pues de diferente forma, son las presentaciones. Y precisamente las fake news o noticias falsas es uno de estos. Tiene características específicas que la diferencian precisamente de sus antecesores. O sea, el antecesor más cercano precisamente a las fake news es la desinformación, la cual pues tenía, era una parte característica precisamente de los medios de comunicación colectivos masivos, de la prensa, la radio, la televisión y por supuesto el cine. Las fake news son propias precisamente del espacio virtual. Tienen por lo tanto un lenguaje específico y tienen precisamente actores que participan en el desarrollo de ellas. Bueno, este término pues básicamente se destaca o se destacó o se popularizó precisamente a raíz de los fenómenos que ocurrieron en el año 2016. Son los más centrales, no quiere decir que los fake news se hayan empezado a construir o nacieran en el 2016. No, han existido. Y algo casualmente que recuerdo precisamente de clases, precisamente con la doctora Mireia Márquez, es que la humanidad se dio cuenta de la existencia de los fake news a partir de los sucesos que se dan en potencias del primer mundo. Estos casos emblemáticos son el Brexit, el referéndum precisamente para que el Reino Unido saliera de la Unión Europea, que ocurre precisamente en el 2016. Y tenemos el caso de la elección presidencial del 2016 en los Estados Unidos, donde Donald Trump inesperadamente pues gana precisamente la presidencia. Las fake news han existido desde antes en internet, nada más que no se había centrado tanto el foco de análisis o de estudios, a partir de que precisamente se vuelven de la preocupación de estos países del primer mundo. Ha habido fake news precisamente desde que el boom de las redes sociodigitales y lógicamente pues esto no es, digamos, un elemento que debemos de omitir. Bueno, el diccionario de Oxford, que es básicamente cuando ya incluye esta palabra y la destaca como la palabra del año en el 2016, a partir de un criterio de 4.500 millones de palabras, pues destacó que era la palabra del año, porque se incrementó un 365% en el 2016. Y básicamente, aquí les pongo una definición que es la que presento o la que he enmarcado o he construido. ¿Qué son los fake news? Pues básicamente son informaciones falsas o noticias, información falsa que está diseñada para hacerse pasar por noticias. O sea, ese es un elemento importante porque precisamente no es una mentira, no es un rumor, sino que básicamente es una construcción que busca precisamente hacerse pasar dentro del periodismo, o sea, como periodismo o como tipo de periodismo, como una noticia. Con el objetivo precisamente de difundir un engaño y precisamente tiene toda una intencionalidad, con un fin ya sea político o financiero. En ese sentido, tenemos fake news de corte político, que son las que a veces son las que más nos llaman la atención, pero también en el ámbito de lo político, pues ha habido. Hace unos dos años recuerdo precisamente una fake news sobre la marca Peña Fiel, en la cual decían que tenía precisamente grandes cantidades precisamente de dióxido de sodio. Y en ese sentido, hasta la misma marca tuvo que, se creyó eso, tuvo que mandar a hacer un análisis, que lo hizo precisamente la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, para decirle al público que sí contaba o sí tenía precisamente dióxido de carbono, pero que era parte precisamente de todos los ingredientes que tenían las bebidas gaseosas. O sea, el fake news fue tan efectivo que hasta inclusive la misma marca se creyó el fake news y tuvo que desmentirlo posteriormente. Pero ahora, en este sentido, hay tres tipos de fake news que quisiera centrarme, que son el misinformation, el disinformation y el mal information. ¿Por qué? Porque precisamente ahí empiezan a generarse una clasificación para que entendamos precisamente todo lo que es la ecología, precisamente de las noticias falsas en el ámbito digital. Precisamente la misinformation se refiere a toda aquella información inexacta, incorrecta o con errores de datos, pero que no tiene una mala fe, o sea, no tiene un dolo. En ese sentido, hay muchos periodistas que a veces oyen la era digital por ganarse, a veces la primicia en este caso, genera precisamente una noticia que difunde precisamente en un medio de comunicación, es principalmente estos medios digitales, y que a veces tiene errores de exactitud precisamente en los datos, o a veces se equivocan precisamente los personajes, etcétera, etcétera. Pero no hubo un dolo, sino simplemente a veces la exigencia de la dinámica periodística hoy en día, en la cual a los periodistas en el ámbito digital les exigen de 10 a 20 notas al día en una jornada laboral, pues los determina precisamente a incurrir precisamente en este tipo de errores, pero no hay como tal precisamente un dolo o una intencionalidad. Ahora, vamos al caso de la disinformation. Este tipo de fake news es precisamente aquella que está armada, con el propósito de dañar, engañar y causar desconfianza, generando precisamente estos efectos o estos sentimientos de miedo, rabia, y que se aprovechan principalmente de nuestras fobias para esparcirse y de nuestros miedos. En este caso, aquí precisamente es donde se incrusta lo que hoy he llamado precisamente como la industria de la desinformación, que son todos aquellos integrantes que hoy en día alimentan precisamente una industria, que justamente la Universidad de Harvard el año pasado publicó un reporte en el cual deja 10 mil millones de dólares de ganancia a esta industria. Estamos hablando que precisamente es un negociazo. Entonces, por ello existe esta industria, porque existe alguien que las crea, pero también alguien que las consume. De hecho, la Universidad de Oxford, con el Instituto Reuters, difundió precisamente en el año 2020 un informe en el cual coloca precisamente o colocaba a México como el segundo país en el mundo que más consumía información falsa y que más presencia tenía en su esfera pública digital de este tipo de notas. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba por debajo solamente de Turquía y por encima de Estados Unidos, España y precisamente Brasil. Entonces, en ese sentido estamos hablando que hay tanto un público que demanda estas noticias, pero también alguien que las genera. Y hay otro tipo de desinformación digital o fake news que es la mal information, que es precisamente aquella información que sí es verdadera, pero que es sacada de contexto. O sea, es sacada de contexto. ¿Cuántas veces nos hemos visto a periodistas, o bueno, a Joaquín López Dórica, o a Denise Dresser, etcétera, etcétera? Puede ser una gran cantidad, una lista enorme de las personas que han hecho este tipo de fake news, en la cual sacan marchas, sacan agresiones, sacan, bueno, cualquier evento o acontecimiento y cuando vemos ese evento que sí ocurrió en lugar, en un periodo específico, lo ajustan a una realidad que no corresponde. En ese sentido, este tipo de desinformación digital sí también busca precisamente infligir un daño hacia una persona, una organización o todo un país. Este tipo de desinformación digital también es abundante precisamente en la esfera pública digital. Y en ese sentido voy a dejar de compartir para hablar precisamente de otro de los elementos que quisiera centrarnos. Como les decía, existe toda una industria de la desinformación, una industria de la desinformación, que hoy en día pues es una industria que vive de la generación precisamente de este tipo de fake news, cosa que antes no ocurría. La desinformación antes era generada básicamente por los gobiernos. ¿Por qué? Porque precisamente los gobiernos eran aquellos que tenían acceso a los medios de comunicación colectivos masivos, a la prensa, a la radio, a la televisión. Nosotros como sociedad era muy difícil que generáramos desinformación. La desinformación que nosotros generamos eran básicamente rumores, chismes, murmuraciones. La desinformación desde un ámbito de producción era básicamente generada por los gobiernos, porque los gobiernos eran los que sabían que estaban compartiendo algo que era falso y muchas veces los medios de comunicación no sabían que estaban compartiendo información falsa, la daban por verdadera y precisamente la utilizaban para llegar a una gran cantidad de personas. Ahora, hablando precisamente de las características de las fake news, yo les hablaba precisamente qué intereses había detrás de ella. Yo me voy a centrar en el tipo de desinformation, que era un interés político y por supuesto el interés económico. En el interés económico, pues bueno, pongo el caso de la ciudad de Vélez, la cual es una ciudad que se encuentra en Macedonia y que no rebasa los 45 mil habitantes y que precisamente este lugar se ha caracterizado, si ustedes buscan en Wikipedia, como uno de los sitios que en su Producto Interno Bruto dice que genera información o es uno de los lugares donde se genera tecnología a partir de la información. Pero algo que lo caracterizó a esta ciudad es que durante el 2016 había 140 sitios dedicados precisamente a generar precisamente notas sobre la política en los Estados Unidos. Uno de los elementos que caracteriza precisamente la generación de noticias es la proximidad. Entre más cercana es la proximidad, más nos interesa los temas. Y este lugar generaba información sobre los Estados Unidos que está a 10 mil kilómetros de distancia. La mayoría de estos sitios eran generados, como lo comentaba la doctora Mireya Márquez, por jóvenes. Jóvenes que a veces son egresados de la carrera de comunicación. Jóvenes que a veces no encuentran precisamente una rentabilidad en los medios de comunicación. Hay que hablar en nuestro país donde los salarios son raquíticos y justamente encuentran precisamente en la industria de la desinformación una forma de vivir. En ese sentido, se aprovechan precisamente de este elemento para generar este tipo de desinformación. Hay un interés económico porque viven hoy en día de la generación de esto. Por poner un ejemplo, uno de estos sitios en el 2016 tenía precisamente un tráfico de un millón a cinco millones de personas, que se traduce al mes en publicidad entre los 10 mil a los 45 mil dólares de ingresos. O sea, era sumamente rentable para los jóvenes que se dedicaban precisamente a la construcción de estas fake news. En ese sentido, ahora hay un interés económico. En el primero que hablé de ese interés económico, ahora hay un interés político. ¿Qué quiere decir esto? También, hoy en día, dentro de las estrategias de campaña, existen precisamente muchos políticos o muchos partidos que contratan estos sitios web precisamente para generar algo que yo he llamado fake news on demand, bajo demanda. Estas fake news precisamente son construidas para agredir o para desprestigiar al adversario, para desprestigiar al gobierno, para desprestigiar a una institución, y por supuesto, radica en esta cuestión de que no solamente los sitios viven de la publicidad, sino que hoy en día ofrecen sus servicios bajo demanda. Y hay estos sitios, no les voy a decir cuáles, en los cuales ustedes entran y dicen, hay paquete uno que va de construir una noticia falsa y que te cobran mil dólares por la construcción de la noticia falsa, hasta el paquete D, que es en el cual se genera un deepfake, se genera una noticia falsa, se hace viral a partir del uso de cuentas automatizadas como bots, etcétera, etcétera, etcétera. Y este paquete D cuesta hasta los 40 mil dólares la construcción de ello. Entonces, bajo toda esta lógica, a lo que quiero llegar y con esto concluyo, que hoy en día tiene que ver precisamente con las características de las fake news. Las fake news tienen precisamente las siguientes características. Comparto pantalla nuevamente. Y que son básicamente seis, que son las que yo he numerado. Las fake news tienen precisamente, la primera de ellas es que hoy en día, las fake news no son construidas, o más bien cualquier persona que tiene acceso a internet, puede construir una noticia falsa o una fake news. Antes, pues era muy difícil construir la desinformación, como les decía, solamente aquellos que tenían acceso a los medios de colectivos masivos. Una segunda característica es que hoy en día, las fake news son construidas precisamente, no solamente desde el ámbito deliberado, para un beneficio político, sino también económico. ¿Cuántas marcas contratan precisamente a estos servicios para desprestigiar a la competencia? El tercer elemento es que las fake news se han vuelto una mercancía, porque genera precisamente un beneficio económico. El cuarto elemento es precisamente que las fake news son hechas para su discusión intrínsecamente en internet. Son hechas para internet. Que a veces migren a los medios tradicionales, a la prensa, a la radio, a la televisión, e inclusive hasta en el cine, es otra cuestión. Pero son hechas precisamente para internet. El quinto elemento es precisamente que buscan persuadir a la opinión pública, igual que la desinformación. Pero, a diferencia de la desinformación que era hecha precisamente para una región, una sociedad específica, las fake news son hechas para persuadir, precisamente, más allá de la sociedad. ¿Cuántos de nosotros en el 2019 no vimos una fake news clásica que se originó en Nueva Zelanda, donde, precisamente, la gente abarrotó o se iba a los supermercados y compraba papel higiénico a gran cantidad? Esa fake news fue construida mediante una cadena, precisamente, en WhatsApp, en la cual se le decía que una de las sintomatologías del COVID-19 era, precisamente, problemas gastrointestinales. Ya después nos enteramos que esta fake news la habían creado la industria del papel, porque pensaban que iban a entrar en crisis. Y esta fake news fue exportada, se construyó en Nueva Zelanda, después brinca a Australia, después de Australia brinca Japón, de Japón brinca Europa, y de Europa, ¿cuántos de nosotros vimos, justamente, en marzo del año pasado, que, justamente, personas que acudían a los autoservicios a comprar papel higiénico? Y, por supuesto, y con ello concluyo, las fake news siempre apelan a los aspectos emocionales y no a los racionales. Entre más emotiva es una fake news, más eficacia tiene con ello. Con ello, les agradezco muchísimo su atención. Y, bueno, justamente, estoy abierto, precisamente, a las preguntas y respuestas que tengo. Muchas gracias. Muchas gracias, Maestro Luis Ángel. Diputado. Tenemos, por cuestiones de tiempo, una pregunta. Me gustaría abrir el panel preguntándoles, y si es de Uriel Arteaga, que nos dice, ¿hay algún software para analizar las fake news? Esa es una de las preguntas que nos ponen en el chat. ¿Es un especial de software? Bueno, de que existen software, existen mucho. Pero que sean eficaces, hasta ahorita no se ha comprobado que sean eficaces. Sí, o sea, las veces que han intentado hacer ciertos mecanismos, Google, Facebook, etcétera, pero pues es que en realidad es como imposible, porque estás luchando en la guerrilla, ¿no? Por ejemplo, con el tuit que le damos de lo peor y la decimos, Ana, pues es una opinión de un periodista. O sea, ¿cómo puedes regular eso? ¿Cómo puedes limitar la expresión de alguien? Es imposible. Ok, les cedo la palabra. Hola, me llamo Roberto Campos. Y justo por ahí va la pregunta. Sobre el libro de Anabel Hernández, Emma y las señoras del narco, ¿y su opinión si la información que se maneja ahí es fake news o qué puede pasar? Bueno, opinión por favor. Y adelante. En estricto sentido, debemos recordar que el periodismo requiere de ciertos estándares de calidad mínimos. El problema es que en nuestro país, por diversas razones, los estándares de calidad del periodismo, ¿no? En reporteo, verificación, no necesariamente son intrínsecos a todos los procesos. Siguiendo la tipología que nos ha dado Luis Ángel, a mí me parece que si bien no he leído el libro, la periodista tiene todas las credenciales, ¿no? Y lo que argumenta y lo que defiende es que hizo toda la contrastación de fuentes necesarias para escribir ese libro. ¿Qué tanto se puede sensacionalizar con fines mercadológicos y qué tanto es legítimo esto? Bueno, digamos que eso ya es a gusto de cada quien. Me parece que lo ha hecho, pero eso no siempre va a significar, aún para el mejor periodista, que las fuentes de donde recogen los periodistas su información sean necesariamente confiables. Ha pasado numerosas veces que periodistas prestigiados, con la mejor de las voluntades, pueden tener documentación que parece legítima y resulta apócrifa, ¿no? Los famosos pagos a López Dóriga por parte de Televisa lo hizo el diario The Guardian hace varios años. Entonces, no estamos tanto cayendo en fake news con dolor y deliberado, sino que prácticamente cualquier trabajo periodístico es susceptible de tener errores de precisión o de interpretación en los datos. Ahora, bueno, eso por la rutina diaria de los periodistas. Sin embargo, al tratarse de un libro, en teoría la periodista no tendría estas excusas, porque bueno, un libro supone una investigación muy amplia. Y lo que ella ha dicho es que, digamos, que las estrellas de la farándula mexicana cayeron a ella por coincidencia, ¿no? Porque las hubiera buscado, ¿no? Al ir indagando de una, salió otra y otra y otra. ¿Qué tanto realmente se puede comprobar? Uno no tiene una bola de cristal para regresar al pasado y ser la mosca de la pared en donde estaba Galilea Montesco, no me acuerdo qué capo era el que… Ah, sí. No, es muy difícil regresar e intentar ser la mosca en la pared de esos encuentros. Y a veces las fuentes de las que dispone un periodista son documentos o testimonios. Y en México creo que no hay una cultura que enseñe a los periodistas y a los estudiantes de periodismo cómo discriminar distintos tipos de fuentes. Porque las fuentes de las que echan mano los periodistas también pueden estar sesgadas y también pueden tener intereses y arreglar o no testimonios. En teoría, la periodista los testimonios los tiene que corroborar con evidencia documental y habrá que ver si el libro tiene la suficiente documentación. Lo que sí le puedo asegurar es que no creo que una periodista como ella arriesgue su prestigio haciendo información deliberadamente engañosa. Más bien sería por faltas en el procedimiento y no porque haya una intención deliberada de manipular. Buenos días, muchas gracias a los tres por sus muy interesantes conferencias. Tengo dos preguntas. Uno, ¿cómo consideran ustedes la posibilidad de que detrás de las noticias falsas haya también una intencionalidad? Hablando desde todos los espectros y orientaciones políticas existentes, ¿no? tomando como referencia el Brexit. Se habló muchísimo de las noticias falsas del LIV, del grupo del LIV, pero no se habló tanto de las noticias falsas del grupo del REMAIN, que también existieron. Entonces, se puede ver que hay intereses detrás de nombrar qué es una noticia falsa y qué no. Con Trump es evidente, pero también si hacemos un análisis del otro espectro, te das cuenta de que hay intereses detrás, ¿no? Cosa que no es de extrañar, es la política dura y dura como siempre lo ha sido, pero qué opinión pueden tener al respecto. Y por otra parte, ¿qué tanta es la eficiencia o qué está cambiando en el espectro político, en el espectro del voto? Si tomamos como referencia esta afirmación de que las noticias falsas son solo creídas y compartidas por aquellos que ya tienen una intención, una opinión, una formación política, entonces estarían de acuerdo, digamos, de que las noticias falsas entonces serían más que un elemento de cambio, un elemento de empoderamiento, o sea, de una persona que tiene una posición, pero no hay, digamos, no había en el espectro noticioso, informativo, algo que le representara y entonces ahora tiene elementos para compartir. Pero, ¿qué tanto cambia su voto de lo que era antes a lo que es hoy? Muchas gracias. Le cedo la palabra al maestro Mauricio Marqué y con el permiso. Pues, empezando por la segunda pregunta, sí, no cambia el sentido del voto del ciudadano, lo único que hace es reafirmarlo y radicalizarlo aún más, ¿no? O sea, por eso vemos esta bola de nieve de polarización, precisamente porque las creencias que uno ya tiene las va reafirmando todo el día con la información que consume y entonces se va haciendo todavía más radical esa postura. Y, de hecho, ese es un fenómeno bien interesante en la política del día de hoy, porque generalmente, antes de toda esta corriente de 2015 para acá, se hablaba de la teoría del votante medio, ¿no? que decía que los candidatos y los partidos tenían que correrse al centro y buscar al votante medio. Eso ha cambiado por completo de cinco años para acá y hoy lo que estamos viendo es que el centro prácticamente está perdido, en el sentido de que no es importante para los partidos y para los candidatos, y estamos viendo cada vez candidatos más radicales, tanto de derecha como de izquierda, precisamente porque la ciudadanía se ha ido radicalizando con la información que va consumiendo. Entonces, contestando un poco la pregunta es, no, no se mueven las preferencias de la ciudadanía con la información que consume, simplemente se radicaliza todavía más. Muchísimas gracias. Quiero, con la aportación del maestro Mauricio García, dar por terminada la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Andrómeda Martínez, doctora Mireya Márquez, Luis Ángel Hurtado. Muchísimas gracias, Mauricio García, por haber estado aquí el día de hoy en este interesante panel. Una pena que tuvimos que estar por cuestión de tiempo, pero agradecemos los valiosos insights que nos dieron el día de hoy para seguir comprendiendo y analizando este complejo fenómeno de la fake news. y quiero pedirle a la doctora Adriana Fernández que nos acompañe aquí para poderles entregar un reconocimiento y un pequeño obsequio por parte de nuestra facultad a nuestros invitados del día de hoy. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades. Gracias. 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 Gracias.